Bueno, pues hace poquito escuché una frase que dijo Alina Simón, que era que para ella la libertad era perder el miedo, ¿no? Pues para mí igual el empoderamiento sería ese paso previo a perder el miedo totalmente, ¿no? Sería como el aprender a hacerle frente a ese miedo para conseguir la libertad. En mi taller iba sobre el cómic social, una herramienta para sensibilizar, ¿no? Hay cómics que tratan desde el cáncer de mama hasta agresiones sexuales, explotación sexual en países como Brasil también, que no es solo cómics en papel, sino que hay varios formatos, por ejemplo el digital, la autopublicación, la publicación en medios generalistas. Pero yo también planteé este taller para educadoras y si alguna de las alumnas era educadora, que tuvieran esa nueva herramienta, que conocieran un poquito ese medio para, pues bueno, pues para educar, para poder expresarse, para denunciar, para, bueno, también para empoderarse, ¿no? A mí también lo que me gusta es el compartir. Yo, por ejemplo, ha resultado que entre las alumnas había muchas que venían de la animación, de la ilustración, del cine, había una periodista, entonces también ha sido muy bonito porque yo les estaba contando, ¿no? Como, pues bueno, pues bueno, como podían ellas usar esta herramienta, este lenguaje, pero también ellas me contaban a su misma vez, pues reflexiones, ¿no? Desde su trabajo o cómics que habían leído, lo que les había supuesto, entonces como es que ha habido esa riqueza, ese intercambio, y no sé, yo lo que espero es que si no leían cómics antes, si no eran lectoras asiduas de cómics, pues que lo hagan a partir de ahora, ¿no? Que pierden ese miedo o esa barrera, que la empiecen a romper, que todavía existe entre las mujeres, el cómic, así como generalizando. Y también, pues bueno, ¿no? Que también tengan una herramienta más para también poder sensibilizar a su entorno. ¡Gracias!